El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte fueron recibidos este lunes con honores por el rey Mohamed VI y su familia en Rabat. La visita de estado de tres días sella la reconciliación franco-marroquí tras el apoyo de París al Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara Occidental. Desde el aeropuerto se trasladaron al Palacio Real del Mechuar en un trayecto engalanado con banderas de ambos países, miles de ciudadanos marroquíes dando vivas al rey y en presencia también de grupos de música tradicional. Tras el recibimiento, el presidente francés y el monarca mantuvieron un encuentro privado en el Palacio Real y firmaron 22 acuerdos bilaterales. Y es que la última vez que Macron visitó Rabat fue en 2018 y la última reunión de alto nivel entre ambos países se celebró en París en 2019. Esta visita se produce después del giro dado por Macron en julio pasado cuando mandó una carta al rey de Marruecos apoyando la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Plan de Autonomía presentado por Marruecos ante la ONU para ese territorio, administrado de facto por Rabat, pero disputado por los independentistas saharauis del Frente Polisario. Macron viaja a Marruecos acompañado de una nutrida delegación de 122 personalidades, entre ellos nueve ministros y también exministros y representantes del mundo económico, cultural y universitario francés.